hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas os traigo una recetita muy rica la verdad que hacía bastante tiempo que no la hacía y a mi marido y a mí nos encanta básicamente es para él y para mí porque estamos en plena operación biskini ya lo sabéis y entonces sabéis que estoy intentando cuidarme un poquito más os voy a decir los ingredientes y continuó vale mirar yo siempre le suelo echar un pimiento vale este está ahí entre pinto y valdemoro le tenía ahí era todo verde y mirar cómo se ha puesto muy gracioso le voy a echar un pimiento le voy a echar puerro en vez de cebolla me apetece más echarle puerro tres zanahorias un par de tomates y tres dientes de ajos estas son las verduritas que yo voy a hacer en este caso voy a usar los contramurlos que os enseñé que los compré al 50 por ciento mirar qué cosa más rica le he quitado toda la grasa que he podido vale ya me manchado un momento bueno pues le voy a echar lo voy a picar un poquito más pensaba echarlo así entero pero no le voy a dar unos cortecitos y lo voy a hacer un poco más pequeño y le he quitado pues todo la piel y toda la grasa que he podido vale continúo chorrito de tomate ya sabéis me encanta echarle un chorrito esto no engorda ni perjudica un poquito de sal un chorrito de aceite pero nada un plis para rehogar un poquito el pollo y de especias le voy a echar un poquito de perejil clavo que me encanta y el sabor del comino que sabéis que me priva estos tres vale así que esperarme un momentito voy a picar toda la verdura voy a partir un poquito el pollo y ahora continúo cambio y corto y lo voy a hacer en esta pelota gorda para poder remover bueno pues ya veis ya tengo aquí el pollo un poquito más partido lo voy a rehogar nada un pelín esto va rapidito ya veis ahí también tengo todas las verduras cortaditas y voy añadir una pizca de sal así un poquito de sal un poquito de perejil un poquito de comino ya sabéis que el comino y todas las especias si se rehogan un poquito se cuestan un pelín cogen más sabor se centra más el sabor y unos poquitos de clavos ya sabéis me gusta echarle a echarle pues vamos a ver una cosita así ok para adentro y removemos otro poquito de aceite nada ya sabéis que es el del spray y le he echado dos pan esto como me gusta que lo veáis para que veáis que es una comida rápida y deliciosa que luego veréis el resultado no me gusta cortar perdonadme si se hace un poquito largo pero me gusta que lo veáis solamente así mirad que rico guay huele madre mía perdonadme la voz pero es que de verdad que ratito eh aunque sea puerro que no he echado cebolla he llorado lo que no está escrito madre mía me estoy poniendo demasiado seria con esta receta por lo rica que es bueno pues ya está no hay más un pelín aquí tengo el puerro los ajos el pimiento el tomate y la zanahoria así que todo para adentro si esta receta es un poquito más trabajosa que otras pero vamos se tarda un segundo en partir todas estas verduritas pelarlas nada a pelar la zanahoria y lo demás todo picadito o sea que pero es que esto luego cuando está hecho está tan rico madre como huele en serio ahí no riego más que no hombre por saber chorrito de tomate ahí chorritín meneíto a ver perdonadme un segundo ah vale es que estoy esperando a ver si me llama mi hijo que le manda un whatsapp pero claro lo mismo está muy lía ahí yo mi niño bueno ahí está ya habéis visto todo rápido pollo rehogar nada un minuto las especias y la verdura así que le voy a añadir el agua esta ya sabéis que esta esta jarra es más o menos de medio litro así que espérame un segundito le voy a echar otra vale mirad otra entera se la voy a echar enterita porque pues porque esto tiene que cocer mínimo lo voy a dejar una hora mínimo una hora una vez que echa a cocer bajo el fuego y que cueza a fuego lentito una hora y vais a ver luego el resultado y me pienso comer mis 40 gramitos de pan porque luego todo esto que se queda tan tiernita la verdura madre mía en fin pues esperarme que cuando pase una horita os enseño el resultado vale esperarme cambio y corto os quiero un huevo madre mía bueno pues así es como queda mirad la salsa el pollo ahí con toda la verdura os digo que esto está pero de vicio rico rico el sabor que tiene bueno todo me encanta me encanta este plato espero que os haya gustado dato curioso del vídeo sabéis que una vaca puede producir unos 200.000 vasos durante toda su vida de leche claro que no he dicho de que no va a ser de nocilla que dato más tanto bueno pues eso 200.000 vasos de leche durante toda su vida lo flipas tienes una vaca y tienes leche para toda la vida y otra noticia que os voy a decir vale que me ha parecido también curiosa Finlandia tiene el mayor número de bandas de heavy heavy metal por capital más que cualquier país del mundo madre mía todos locos vámonos para allá los que nos gusta el heavy a Finlandia dale a like suscríbete si te ha gustado la receta ya me comentáis vale suscríbete que te pateo vaya ya no le he quitado el volumen guapas hay un gigante que juj Gerry lo he quitado que no hay se Mih